Buenas gente, ¿cómo estamos? Un nuevo gameplay. Esta vez vuelvo con Eurotrip Simulator 2. No sé, hoy me ha dado por jugarlo. Digo, va, vamos a seguir la carga que teníamos. Vamos. Así que, a ver. Ya no me acuerdo por dónde íbamos, pero bueno, es igual. Ahora vemos, a ver, esto está lleno de cables, por Dios, qué asastre. Cable del joystick, bueno. Vale, a ver dónde estamos. Encendemos, a ver si me acuerdo de conducir. Mapa. Wow, estamos en Madrid. Es verdad, habíamos salido de Portugal, si íbamos a Gran Bretaña. Cierto, cierto, vale, vale, vale. Bueno, pues no sé, a ver si en este gameplay llegamos, por ejemplo, a la altura de Barcelona. O algo, porque si no, pues vamos tirando. No sé qué llevamos. A ver, cristales. Eran de estos de cristal. Bueno, pues nada, pues vamos para allá. Hacía tiempo que no jugaba. Uy, mira, viene un coche por aquí. Vale, bien. Me incorporo a la autopista, perfecto. Y chino chano, vamos tirando. Bueno, ya digo, muchísimas gracias a todo el mundo que se suscriba, que a la gente que comparte el vídeo, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todo el mundo. Como ya siempre, yo creo que mi objetivo es, nada, ir enseñando los juegos que no... Que si alguien no conoce, pues mira, que sepa que existen. No busco esto de, wow, millones y millones de suscriptores. Y de, hola, que vas a ganar millones de euros. No, 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 no. De hecho, yo ni estoy suscrito a... Al... Al programa de partners, ni nada. Así que yo no busco sacar dinero de esto. De hecho, ya tengo mi trabajo. Lo trabajo por las mañanas, así que... De lunes a viernes. Por lo tanto, tengo más que suficiente. Y no es que me haga falta la pasta. Pero bueno, a ver, que... Que esto lo hago, pues mira, para entretenerme y mis experiencias de juego, pues mira, compartirla con la peña que vea los vídeos. Y nada, y así la gente, pues se distraiga un rato, se echa unas risas, o no sé. Un rato entretenido. Y todo el mundo que me pregunta... Hola, eres youtuber, ah, cuelgas vídeos, ne, no, hola, y cobras pasta. Siempre es la misma pregunta, y cobras por ello. Pero es que, ¿qué pasa? No... ¿Hay que cobrar por todo o qué? Si a mí me apetece compartir vídeos, pues mira, los comparto. Comparto mis... Mis vivencias en los juegos. Y no por ello tengo que cobrar. Y de hecho, con 36 suscriptores que tengo ahora, poco cobraría. Y no sé si llega la decena de reproducciones, cada vídeo, si es que llega. Así que, como mucho me tendrían que dar las gracias y punto. Así que... Que... Supongo yo que para poder cobrar por vídeos y eso, tendrás que tener una cifra considerable de suscriptores y de reproducciones de vídeos, lógicamente. Así que... Y yo, no es el caso. Además, ni lo busco tampoco. ¡Ey, me cago en! Es que tanto hablar me he confundido. Ya me he ido para otro lado. Estoy dando toda la vuelta. ¿Será posible? Que gran... Me tenía que haber salido por aquella salida. ¡Vaya cagada! Bueno, pues... Salgo en la próxima. ¡Hala! Ya nos hemos... Pues estaba hablando y... ¡Ja, ja, ja! Y no estaba pendiente de la carretera. Ya me... ¡Joder! Leches. Bueno, salimos en esta. Lo que pasa que... ¡A ver cómo debería! Tendré que ir a Madrid y dar la vuelta ahí. ¡Jopetas, jopetas! Es que me despistáis, gente. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En fin. No sé por qué van tan lentos aquí los coches ahora. Es una cosa un poco rara. Pero bueno. Nosotros salimos en esta ya. ¡Hala! Pero ves que cosa... Pero ¿qué pasa aquí? Le van a 50 como si fuera... Esto ciudad, ¿sabes? Bueno, ni eso. Porque esta furgoneta va a 40... A 30. ¡Madre mía! Vamos girando. ¡NiOoom! No se ve en nada. Porque es de noche. Y no hay farolas por aquí. Oye, a ver si se quita la valla esta. Y puedo... Pegar un giro aquí sin que nadie se dé cuenta. ¡Ja! Y me cambio de carril. Y me cambio de sentido. Pero va a ser que no. La valla creo que sigue hasta el final. Bueno, ahí hay un cruz ahí delante. Puede ser que ahí pueda cambiar. Dar la vuelta. Sin tener que llegar hasta Madrid. O no. O me parece que no. Esto es una carretera que va por debajo. Creo. Pues vaya coñazo. Pues si va a ser el puente este. Sí. Es la carretera que va por debajo. Pues nada. Pues hasta llegar hasta el final. Y dan la vuelta. Ay, Dios mío. Pues nada. Otro rato de gameplay que tenemos aquí tirado. ¡Epa! Que me lo como. Madre mía. Que forma de frenar. Mira. Aquí ya puedo dar la vuelta. Bueno, no. Me meto aquí. Mejor. ¡Dios! Voy a mamporro. ¿Qué ha sido eso? Y ahora aquí. Pego el giro. Guay. ¡Ay, no, no! Que me lo como. Pero te quieres esperar. Señor. ¡Oyla! Ya le ha pasado a otro. ¡Hala! Ya hemos dado la vuelta. Bueno. Otra vuelta para atrás. A ver si ahora me fijo bien en el GPS. Y bueno. Después de... ¿Qué más deciros? No sé. Es que en este juego la verdad es que no hay mucho que comentar. Por lo tanto, más bien es hablar de mi vida. Así que quien quiera preguntar lo que sea, pues en los vídeos estos ya os seguiré respondiendo. Ya que no hay nada de qué hablar. Hay mucho que decir. Así que a ver por dónde voy. Vale. Y nada. Uy, 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 que me estrelló. He tenido que pegar un volantazo ahí, chungo. Vale. Es por aquí. Aquí a la derecha. Tira, tira, tira. Tienes pinta de Skodas, ¿no? Vamos, tío. Sí. Va a ser... Son Skodas. Y bueno, pues no sé qué comentaros. Vamos a volver al carril. Sí que hay que salir en esta. Bueno, son las seis de la tarde. No en Euro Truck, sino en la vida real. Estamos a miércoles. Uy, que me salgo el carril. Y en fin. Frena. Supongo que este vídeo lo veréis mañana. Lo pondré esta noche a subir. Porque se va a tirar un montón de tiempo subiendo. Así que lo pondré esta noche y para mañana... Para mañana estará ya colgado. Está colgado. Uy, la que volantazo he pegado. Es que es mejor dejarlo por la noche. Está internet más libre... Más fluido y además no molesta las descargas que alguien en casa puede hacer de su ordenador. Me fastidie la subida o algo. Así que... Mejor por la noche. Casi nadie molesta. Ni molesta a nadie. Aunque la subida la verdad es que no. Subir al vídeo... He estado... He estado subiendo vídeos y jugando online y no... No perjudican nada, la verdad. No le he notado yo. Opa, huepa, 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 huepa. Joder. Madre mía, las carreteras. A ver si se hace de día y se puede ver más paisaje, al menos. Supongo que es más divertido, ¿no? Además para vosotros también que veáis... No veáis toda oscuridad. La oscuridad se tiene sobre mí. Había un anuncio que decía algo de eso. ¿Por qué era de la Coca-Cola? Ya diréis, hola, Coca-Cola seguro que te paga un montón por hacer publicidad. Lo que pasa es que no. Como he dicho antes, no... Y esto lo hago por entretenimiento. Ya está igual que la radio. También la hacía por entretenimiento. Por eso quizás en algunos vídeos me... Escuchéis que me llaman radio. Como creo que en la ex-serie de Minecraft, creo que Norris me nombraba radio en algún momento. Y también en el server de... De Counter, versión zombie, también creo que... No sé si se aprecia, alguien me llama radio. Radio DJ de TR. Pero bueno, eso ya son cosas pasadas. Así que no... Bueno, de hecho, emití no hace mucho. Una horita o así. También puro entretenimiento. No penséis, oh, trabajas en la radio o... Oh, cobras por eso. No, puro entretenimiento. Para echar el ratillo y que alguien escuche un poquito de música. Y a mí hacer el tonto. Pero bueno, aquello ya me aburría y lo dejé. Porque emitía todos los días, menos los domingos. Era de lunes a jueves, de 7 a 8. Y viernes y sábados de 6 a 8. Así que ese ratillo por la tarde, pues... Había musiquita. Y nada. Y quien quería, pues se conectaba a la página. Y ahí he escuchado la musiquita que estaba emitiendo. Como la radio. Como si te pones la radio y lo vas escuchando. Pues igual. Abrías la página y se reproducía la música. Que estaba emitiendo. Y a mí, lógicamente. Saludando a gente que le hace ilusión. Pues mira. Os saludos. Pero bueno. Eso ya. Como aparte tampoco es que me escuchase mucha gente. Tampoco. Ya al final ya me daba pereza y todo. Y digo, va. Para estar ahí... Inquieto. Y a ver. Cuando llegaba la hora para emitir y eso. Pues como que paso. Y nada. Ya dejé de emitir. Y bueno. Como el otro día, por ejemplo. Me dio por ahí. Un ratillo. Aparte que los altavoces estos del ordenador. El home cinema este raro. Que ya es bastante... Ya tiene sus añitos. No sé si el potenciómetro este de regular el volumen se ha estropeado o algo. Que sube y baja el volumen de los altavoces solitos. Ellos solitos. Se sube y se baja en el volumen. Así que no sé yo si será... Debe de ser, supongo, el potenciómetro de los altavoces. Que está ya un poco chungo. Vamos, lo desmonte el otro día. Pero tampoco es que se... Porque leí por ahí que podías limpiar la ruedecita. Que se desliza para que pase la corriente. Pero es que en este no se ve ni ruedecita ni leches. Ahí como... Donde sale el botón entra un eje y se mete dentro de una... De una carcasa de hierro. Y ahí no se puede ver nada ni tocar nada. Así que es una pieza solo. Así que no pude tocar nada. Y nada. Se sigue subiendo y bajando el volumen cuando le sale de las narices. Y bueno. Y aparte de eso que era un poco molesto. Pues... Ya es que ni uso de los altavoces como estoy con los auriculares y el micro. Para grabar o ya sea hablar por internet. Cuando juego. En Battlefield 4 o Counter. Que se usa el micrófono para comunicarte. Pues... Pues claro. Estoy todo el rato con los auriculares y micrófono. No sé si le noto un poco distinto a los gráficos del Eurotruck, ¿no? Veo como el salpicadero un poco reluciente. Es que no sé. Es que no sé qué pasa a esto, pero... Pero... En Battlefield 4 también cuando hay mucha luz reflejando también se ve como plateado. Esos son los malditos drivers gráficos que actualicé. Así que... Así que... Si esta última actualización de la tarjeta gráfica. Entonces no sé yo si... No sé yo si... Habrá tocado algo esto. Además que se me ha instalado como un programita que él solo te pone lo que son los gráficos óptimos de los juegos que tengas instalado. Así que no sé yo que... No sé si esto habrá tocado algo. Es que se ve eso como reluci... Cuando hay luz sí se ve así gris, pero... Y cuando no se ve como... Como si reluciese la luz. Como si reflejara algo. Bueno. Es igual. Y es de noche y no hay luz. Así que no sé por qué narices... Se ve reflejado ahí. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Al final... Me voy a empotrar... Me voy a dar un piño. Fijándome en... En la textura esta rara. Mira, se hace un carril. Ala, que bien. La IA no pone intermitente, creo. Para meterse en el carril. Joder, viene una cola por detrás mío. En vez de adelantar, macho. Que tienen los dos carriles vacíos. No sé cuánto llevaré ya de gameplay, pero bueno. Espero que no salga muy largo. 20 minutos o media horita, supongo. Aunque sí, claro. Tampoco avanzamos nada, macho. Aquí a Barcelona. Bueno, cuando llegue a Barcelona... Dejamos el gameplay. Dos gameplays vamos a utilizar para... Para pasar a España. Y ya en el siguiente, ya saldremos para Francia. Que bueno. Y a ver qué tal sigue la aventura en la carretera esta. Es el camión va pisando huevos. Y en fin, en cuanto a lo de siempre. Que el tráfico va... Va un poco extraño en algunas ocasiones. Pero bueno. A ver si lo arreglan. Que en un juego de conducción es importante el tráfico. Pero como ya he dicho antes. En gameplays anteriores. Este tráfico me gusta bastante. Aunque tenga alguna... Algún... Ataque de locura que te endiñen por detrás en las subidas. Porque van ellos más rápido si te detecten tarde. Cuando están muy cerca y no les da tiempo a frenar. Pero... Me gusta... Respetan los... Los cedalpasos y todo. Y lo que son las rotondas. Aunque si es verdad que a veces cuando se van a incorporar se te cuelan. No sé. Es que les da... Según como les da. Y lo que más me sorprendió. Lo que más me impactó. Fue su... Los adelantamientos en contradirección. Que eso es muy bueno. A mí me gusta mucho. Le da el toque de rasismo. Que no tiene ningún juego de conducción. Que el tráfico ya adelante... Adelante en una carretera de doble sentido. Metiéndose en contradirección. Así que eso está muy bien. Es un buen... Es un gran paso. Y bueno. Aunque te ceden el paso en las rotondas y todo. Está genial. Ay, es por aquí. Uy, menos mal que me ha dado por mirar el GPS a último momento. Si no, ya me salía otra vez fuera. Bien, está amaneciendo. Amanece el día. Y el cielo pinta tus ojos negros. Vaya suerte la mía. Si. Que choni, ¿no? Ahí se acerca un coche por al lado. Pero se va a parar. Tiene un cedal paso. Es bien bonito. Si, estaba cantando estopa. Una canción de estopa. Diréis, ala, que flamencorro. No sé qué. No, gente, ¿no? Pero la verdad es que... Tiene alguna canción así entretenida. Mira, aquí se vuelve a hacer tres carriles. Parece que hay zonas como si se quedara sin tráfico, ¿no? Lo que es la carretera. Antes, cuando eran solo dos carriles, no era ni un coche. Bueno, el que no hace ni el paso antes. Y también estaría bien que hiciesen que hubiese más tráfico. O sea, retenciones y cosas, ¿no? Y en vez de tres, lo máximo que he visto son tres carriles. Hubiese cuatro y cinco en algunas... Alrededor de algunas ciudades. O ya sea alguna autopista así que entre a la ciudad o lo que sea. Pues estaría bien, la verdad. Ahí va, espérate. ¿Dónde? Nos metemos en... No, va. Nos vamos. Terminamos el gameplay en la otra gasolinera. Levantamos aquí, guay, como en Fórmula 1 a los tres camiones estos guays. He visto alguna en donde me suelo meter, en la página de Eurotrug Simulator, que es donde miro mods y cosas en... No sé cómo se llama. Bueno, es igual. Hay gente ahí en el foro que dice que... Y de hecho hay alguno que con imágenes... Sí, se ve algún camión adelantándote. Eso a mí no me ha pasado nunca, la verdad. Nunca me ha adelantado ningún camión. Siempre van por la derecha. Lo que sí, vi un camión que se quedó en el carril del medio. En vez de volverse a la derecha. Y en las salidas... Y en la salida donde yo me salí, él siguió... Él continuó recto. Que nunca... Eso nunca lo había visto. Porque siempre los camiones van por la derecha. Y en la salida que les viene, se salen. Así que... También estaría bien que... Tuviese un poco de inteligencia y... Y ellos mismos, no sé... Salerán en alguna salida. Y no... Vale, ahora se cuelan todos, aunque sí. Ya se para, este es genial, hombre. Me cago en todo. Mancadas del tráfico, esto sí. Cosa grave, que decían que tenían que arreglar. Joder, mancho. Vamos, hombre. Te chafo con mi camión, algo. En fin. Vale, eso no. Voy para el carril, mierda. Me estrello, me estrello. Uy, 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 uy. Bueno. A ver, me deja pasar. Vale. Bien. Vamos, que no tira. Vamos, que no tira. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no.